En el detrás de cámaras del segundo programa Más Allá de la Fama y aquí está el enorme pie, porque calza grande y ancho también de Emir Pabón de Cañaveral ¿Te divertiste en este programa? Cuéntame Mucha diversión, realmente es un programa con mucho contenido y van a escuchar y van a ver cosas que no me da pena decirlas pero normalmente no las dices a cuadro y la única que puede sacarte toda esta información es Blanquita Martínez y no se lo pierdan, de verdad, un programa muy lindo, muy emotivo muy alegre, mucha alegría, mucho entusiasmo aquí en este programa ¡Sa, sa, 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 sa! Emir Pabón para ustedes, besitos